I wouldn't drink Christmas, oh no, no, never would I, wouldn't drink Christmas, I love you the best, I wouldn't drink Christmas, oh no, no, never would I, wouldn't drink Christmas, I love you the best, it's time for the holly, the fun and the folly and all of that jolly jam. Hola, muy buen año, soy Alberto Leal. Hola, ay yo soy Alberto Riz. Y nada, queríamos dedicar una cancióncilla a todos los amigos del Santa Pura Club de la Antilla, que se llama Cabezita Loca, espero que la disfrutéis. Y desearos, Feliz Navidad, Feliz Noticias de la Añad, con un quinto mes de año. ¡Vamos! Quiero veneno, si es de tu boca, quiero veneno, si es de tu boca, por ti me estoy convirtiendo en un cabecita loca. Yo fui siempre un hombre muy cuerdo, siempre andaba la razón, yo fui siempre un hombre muy cuerdo, siempre andaba la razón, desde que te conocí, manda mi corazón. Quiero veneno, si es de tu boca, quiero veneno, si es de tu boca, por ti me estoy convirtiendo en un cabecita loca. Yo quiero quedarme contigo, pero te secuestra el sol, yo quiero quedarme contigo, pero te secuestra el sol, yo le pediría a la luna que te traiga mi corcho, mamá. Quiero veneno, si es de tu boca, quiero veneno, si es de tu boca, por ti me estoy convirtiendo en un cabecita loca. Por ti me estoy convirtiendo en un cabecita loca, por ti me estoy convirtiendo en un cabecita loca. Quiero veneno, si es de tu boca, por ti me estoy convirtiendo en un cabecita loca. Quiero veneno, si es de tu boca, por ti me estoy convirtiendo en un cabecita loca. Quiero veneno, si es de tu boca, por ti me estoy convirtiendo en un cabecita loca.